Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema. 20-39 en todo el país. Nos vamos a meter con otro de los puntos importantes en la jornada. Vamos a hablar del salario mínimo, porque hoy se reunió el Consejo del Salario. Tenía que definir cuánto es el piso de lo que va a ganar un argentino a partir del próximo mes. Bueno, no hay buenas noticias. Pablo, contanos. Hoy están 234 mil pesos. Hablamos del mes de junio. Agotado. Viene una actualización y eso se discute en la mesa del salario. Así denominada. Que debe acordar entre empresarios y sindicatos cuánto es el piso que le ponen al salario regido, que no tiene un convenio convencional, que no tiene un acuerdo, el convenio colectivo de trabajo. Y también las prestaciones de desempleo, por ejemplo. Ese monto de referencia, los sindicatos dicen que hay que actualizarlo por lo menos al 100% para llegar a un mínimo que se corresponda con las necesidades básicas. O sea, 234 al 100% eso es lo que están planteando. Y un poco más. El 100% en el mes de agosto y terminar en el mes de octubre con prácticamente 500 mil pesos de ingresos. Esto como sueldo de referencia. Pero claro, los empresarios nucleados en las principales cámaras nacionales, fundamentalmente la UIA, dijeron que no pueden pagar esto. Y en cambio, ofrecieron incrementar el actual valor por inflación. Esto responde, sin duda, a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, pero no honra lo que se perdió antes, en tiempos en que tampoco hubo acuerdo y que el gobierno nacional subió un 15% y en dos tramos, en el mes de abril y en el mes de mayo. Aparte, con una canasta básica de casi un millón de pesos, subir por inflación un salario mínimo de 234, claramente va a quedar por debajo. Los argumentos se encuentran, por supuesto, y sostener este reclamo, particularmente de la Central de los Trabajadores Argentinos, tiene asidero. Incluso lo pusieron en una perspectiva histórica. Dijeron que lo que ofrecieron los empresarios es el menor aporte de los últimos 35 años. Sin acuerdo, como sucede otras veces, las partes no volverán a reunirse hasta que el gobierno nacional los convoque o, en todo caso, volverá a aparecer un decreto. Lauda el gobierno nacional y dispone por decreto un incremento. Es un valor importante porque tiene que ver con un parámetro que se utiliza en otras discusiones, en algunos convenios colectivos que están articulados con ese sueldo mínimo vital y móvil y algunas prestaciones sociales. Gracias, Pablo. 42 minutos han pasado de las 20 y hay un intenso movimiento en alta montaña. Por eso vamos en contacto directo con Osvaldo Valle. Y la información llega ahora. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Osvaldo. Hola Julián. Estás en el 7.